¡Wow! Mis queridos amigos, Avatar World acaba de actualizar y nos acaba de llegar esta nueva isla casita. Vamos a ver qué es aquí en la playa de Avatar World. Vamos a meternos. Y sí amigos, ya estamos aquí. Estamos en esta isla recepción que está increíble. Y esta isla justamente amigos es una conexión para entrar a los cuartos de hotel. Y está increíble. Y miren que aquí estoy con la recepcionista y hay nuevas emociones y nuevos aparatitos aquí. ¿Ya vieron esto? Que es increíble para estar molestando aquí a los chicos. Y tenemos nuevas emociones, nuevos personajes. Y vamos a ver amigos desde acá, desde el comienzo, qué tantas cosas. Miren esto, son antorchitas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a ver porque en las cajas registradoras siempre hay sorpresas. ¿Y qué tendremos por aquí amigos? Mmm, hola, hola. A ver, ¿qué es este cuadro? ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¡Hay una llave! Amigos, y al parecer falta otra. Mmm, ¿qué abrirá? ¿Y qué faltará? ¿Dónde está esa llave que falta? En un ratito más lo vamos a descubrir. Vamos a ver qué hay por acá. Mmm, esto es un cuarto. Miren, aquí hay un obi. ¿Y a dónde irá esto? ¡Ah, wow! ¡Es el cuarto de conexión! Esto ya lo habíamos tenido anteriormente. Aquí en Avatar World. Y estas figuritas de madera que de repente aparecen diferentes. Están increíbles. ¿No les he encontrado una función? Creo que son adornos. Están lindos demás, ¿eh? Pues bien amigos, nos llevan a los cuartos. Entonces vamos a salirnos de este lado. Vamos a ver qué otras sorpresas trae esta recepción. Que está por este lado. Y vámonos. Vámonos por acá. ¿Qué más hay aquí? Pues aquí está la playita, ¿eh? Aquí está de fondo la playita. Esto es puff. Para estar aquí relajaditos, quemándonos y demás. ¿Qué será esto, amigos? ¿Será un bloqueador? ¿Un bronceador? ¿O qué será? Vamos a ver. Vamos a darnos cuenta. Vamos a ver. Ahora en la cara. Es un tipo de cremita, ¿eh? ¿Será bloqueador? Porque ya estaba medio quemadita. Y miren, trae un carrito. Con servicio de limpieza. Oh, por Dios. ¿Y qué trae en este carrito? ¡Ay, señor! ¡Suéltelo! ¿No lo quieres soltar? Suelte su carrito, señor. ¿No lo quieres soltar? Oh, por Dios. ¿Esto se va a convertir en una guerra? Vamos a ver. Aquí hay una tina. Es un trapeador. ¿Habrá alguna sorpresa, amigos? ¡Ay, Dios! ¿Qué será esto? ¿Champú? ¿Champú? ¿Y esto? ¿Es para limpiar ventanas? ¿Será? Está increíble. Me encanta. Vamos a dejárselo aquí al señor. No se vaya a enojar. Más a lo que ya está. Vamos a ver. Estos nuevos personajes. Me encanta descubrir siempre los nuevos personajes que llegan a las nuevas actualizaciones. ¿A poco no es una chulada? Yo creo que este es el otro cuarto. Y sí, amigos. Es el otro cuarto de conexión que ya teníamos por aquí. Estos ya los conocemos desde la actualización pasada. Y sí, literalmente, pues son las entradas a estos cuartos, amigos. Bueno, vámonos a salir y a descubrir qué otras sorpresas nos tienen aquí en esta recepción. ¡Ay, Dios! ¡No quieres salir! Ya, ya salió. Vamos a seguir, amigos. Estas florecitas están hermosas, además. ¿Qué dice esto? ¡Aviso de cocos! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Miren, amigos! ¡Es un servicio de restaurante aquí en la playa! ¡Qué increíble! ¡Guau! Aquí hay bebidas. Vamos a ver. ¡Mmm! Esta me gustó. Está rica además. ¿Y acá qué tiene? Vamos a ver. ¿Qué será esto, amigos? ¡Guau! ¡Es para ordenar! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Miren esto! A ver, vamos a ver. ¡Mmm! Estaba rico además. Y esta es una piña como que con ensalada. ¡Ay, disculpen! ¡Tengo mucha, mucha hambre! Estos camarones con esta salsita increíble. ¿Será que Fénix se los come todos? ¡No se los quiere comer! ¡Ay, amigos! Es para que podamos disfrutar del bocado. No es todo. Por Dios, miren, me quieren atragantar aquí yo sola. ¿Y qué será esto, amigos? ¡Ay! Son pejillas. Son popotes. Para preparar alguna rica bebida. Buenas tardes. Seguro está esperando alguna cita. ¡Qué increíble! Y aquí acabó, amigos. ¿Y qué hay de este lado? Vamos a ver. Ya que estamos por acá. Y sí, nos llevó a la zona de la playa. Muy bien, vamos a regresarnos. Y ahora vamos a caminar. Pues hay mucho de esto, amigos. Y miren, aquí cayó un coco. Antes no me cayó en la cabeza. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. El coquito. Oigan, amigos. Vamos a ver. ¿Y qué pasa si le pongo mi pajilla a mi coco? ¿Será que pasa algo? No, no pasa nada. Nada. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Se hace una bebida. ¡Sí pasa! ¡Ah, no! No se hizo una bebida. A ver. Y ahora que ya lo tengo partido, ¿no? Nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Ya vieron eso? Se transformó en esta bebida. ¡Qué increíble! Tengo una bebida hawaiana hermosa. ¡Me encantó! ¡Wow! Entonces tenemos que agarrar un coco, partirlo. Y le ponemos una pajilla. Y listo. Tenemos esta rica bebida hawaiana. Está increíble. Me ha encantado todas estas nuevas sorpresas que están llegando aquí a Avatar World. Y más adelante voy a descubrir todos los secretos que aquí estén escondidos en esta recepción de la isla. Si tú sabes alguno, te invito a que me lo dejes en los comentarios y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún contenido. Por lo pronto me voy a quedar aquí comiendo mi delicioso coco junto con ella porque está muy sola. Tal vez quiere platicarme sus problemas. Nos vemos en el próximo video, amigos. Mientras tanto, aquí voy a estar escuchándole. Adiós.